Curiosidades y más presenta Humberto Zurita revela por qué no quiere casarse con Stephanie Salas. Con la boda de la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, se ha especulado que ella también podría casarse con el actor con el que mantiene una relación amorosa. Y es que Humberto Zurita y Stephanie Salas mantienen una relación sentimental que la pareja hizo oficial el pasado septiembre del 2022. En varias ocasiones, Humberto Zurita ha mencionado que su relación con la actriz Stephanie Salas va excelente, pero que no desea casarse con ella. Sin embargo, por primera vez el actor fue claro sobre los motivos que tiene para no tomar esta decisión. Estamos en otro siglo, ya no se usa eso. No entre gente mayor que se casen los jovencitos, declaró el actor en una entrevista para la revista TV y novelas. Nosotros no la estamos pasando muy bien, la verdad es que ya cumplimos un año. Cada día cerramos más el vínculo y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda. Bromeó Humberto Zurita. Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él, yo creo que ninguna mamá estaría... Además recalcó que la nieta de Silvia Pinal ha sido esto en su vida. Ella ha sido como una bendición en mi vida, yo trabajé con ella desde que tenía 20 años y nunca la vi con otros ojos. Quizás porque yo estaba casado o porque soy más grande que ella, confesó sobre su noviazgo. Ahora estamos viviendo una vida muy plena, muy padre, yo en una segunda oportunidad. Estamos felices, siempre la respeté, pero eso de boda no. Al que le acomode, concluyó Humberto Zurita. Por su parte, la hija de Silvia Pasquel nunca se ha casado. En el pasado la actriz tuvo un romance con Luis Miguel, del que nació su hija Michelle Salas, la que está próxima a casarse. También tuvo otro romance con Pablo Valero, guitarrista de la agrupación Santa Sabina, con la que tuvo a su hija Camila Valero. Pero sobre la posibilidad de llegar al altar por primera vez con Humberto Zurita, la también actriz declaró, Yo creo que esas cosas también son una realidad, dijo en abril pasado. Tampoco me gusta forzar, creo que me adelantaría, estaríamos ya como en el postre, aseguró. Obviamente hoy mi señor, claro que me complementa, por supuesto que me hace muy feliz. Es una etapa de mi vida que vivo en plenitud como mujer. Estando a un lado de un hombre maravilloso, expresó Stephanie Salas. Pues parece ser que Stephanie sí quiere casarse. ¿Será que más adelante convenza a Humberto Zurita? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla y nos vemos en el siguiente video.